El Papa Francisco ordenó el envío de unos 100 mil dólares como primera contribución de apoyo a las poblaciones afectadas por el volcán de fuego en Guatemala, que explotó el pasado 3 de junio dejando miles de personas afectadas. Según informó la Sala de Prensa del Vaticano, el envío será transferido por el Dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano Integral, un organismo de la curia romana encargado, entre otras cosas, de iniciativas de caridad en nombre del Papa. El dinero destinado al socorro de las poblaciones más afectadas en esta fase de emergencia será repartida con la colaboración de la Nunciatura Apostólica en la Ciudad de Guatemala, entre las diócesis tocadas por la catástrofe, y será empleada en obras de asistencia a las personas y a los territorios. La imponente explosión del volcán de fuego afectó los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y Zacatepec, afectando a 1.714.387 personas. Causó 110 muertos, 197 desaparecidos y motivó a que unas 4.000 personas fueron trasladadas a albergues. Con información de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.